hola a todos soy dom jc y esto es pix de cat y bueno estamos aquí en la versión de playstation 4 creo que también la vía para playstation 3 o psp no me acuerdo pero bueno tenía bueno en fin podía ser para otras consolas no de son cross cross by no era cross by sí así que bueno vamos a ver lo de pix a pix de cat que era algo de bueno un cato recogiendo patitos algo así era no en fin vamos a verlo está gracioso está gracioso de esto ok y arcade reglas bueno está en inglés como veis no me gusta un pelo pero bueno tampoco tiene mucha dificultad no así vale ahí vemos huevos no tengo ni idea de lo que hay que a vale o sea esto es como la serpiente no o sea si toco el amigo vale vale esto es como la serpiente muy bien muy muy divertido vale y puedo moverlo tanto con el analógico como con él con él con las flechitas muy bien pasamos al siguiente que bueno aquí está vale 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 un poco ya de de brujería aquí en un poco más de magia pillamos 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 y pim pam pim pam bastante fácil no la verdad que se complicará a medida que se avanza pero aún así es bastante fácil la verdad así que fija otro patito está gracioso pero bueno veis que aquí la dificultad es mínima no es simplemente seguir un camino y ya está aquí bueno pues me están enseñando los diferentes modos de combos y demás lo suyo sería reunir los máximos patitos supongo la lógica que yo creo un chaval aquí la acabo de liar muy bien muy bien muy bien vale pablo muy bien oh chaval y ahora acabo de perder a todo vale 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 acabo de perder todo que lástima bueno no pasa nada supongo que no hay un combo vale o sea combo como el combo bien venga 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 pillamos todo el combo y vale aquí patitos patitos cua 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 alguien se acuerda de los patitos cua cua si es de sevilla a lo mejor se acuerda o en la feria se decía bastante patitos cua cua patitos cua cua la verdad era gracioso era graciosillo era graciosillo bueno pues la verdad que tampoco es que sean tan tan entretenido para mi gusto para pasar el tiempo un poquillo mientras se descargan bueno otras cosillas pues sí que puede estar bien no pero y esto chaval que locurón que locurón ya ya sé que lo he hecho mal pero un panini tío venga 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 uy uy ah en serio creía que llegaba o sea creía que bueno da igual la hemos liado la hemos liado y punto primero esto que son los huevos no y luego ya pues salimos de aquí esto que es siete segundos no 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 me cago en todo ah amigo que hay tiempo y demás bueno 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 pues tampoco está tan mal no ah venga ah ah no el típico nombre de todo el mundo ok 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 muy bien bueno pues tampoco que esté mal 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 del todo vamos a salir eh tampoco está mal del todo un camino me llama yo me esperaba algo mal la verdad play venga si vamos a echarnos otra pero arena arena venga vamos a ver que es lo de la arena ah vale para más jugadores bueno eso está bien eh arcade vale pues nada de momento arcade y vamos a ver si los niveles son diferentes que espero que sí pero parece ser que no no parece que no no o si supongo que serán diferentes los niveles no la verdad es que no recuerdo si es que no tiene pinta de que sean diferentes que va que va esto ya lo he jugado yo eh o sea si no 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 tiene sentido alguno esto eh no esto ya lo hemos jugado vale pues lo vamos a dejar aquí porque es una caca la verdad vamos a ver que pasa si me quedo así todo el rato pum que floto estupendo bueno pues espero que os haya gustado que os haya servido para descubrir otro juego y prácticamente ya está la verdad es que tampoco hay mucho más que decir porque vaya bajuilla de juego para mi gusto yo creía que iba a ser bastante mejor o eso o que no lo entiendo correctamente pero bueno en fin espero que os haya servido para enteraros de este juego y que os lo podáis descargar etc no lo típico no y probarlo a lo mejor os encanta no aquí veis que es una puta mierda pero eh existe la posibilidad que aún así aunque a simple vista no os guste os pueda molar porque porque obviamente no lo habéis probado en cuanto lo probéis pues ya tendréis los conocimientos pues para saber si os gusta o no de momento a mi no me gusta como esto no lo he explotado tampoco puedo decir que el juego sea una mierda ni nada pero si que me esperaba yo otra cosita no si siempre se va a empezar de nuevo cuando ya llevas un porrón de tiempo imagínate que llevas una hora creando patitos eh los patitos cua cua pues que no tiene sentido ahora que empiece yo desde cero tendría que haber algún nivel intermedio para empezar desde algún punto no y no perder todas esas horas dedicadas no en fin espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós no 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 Gracias por ver el video.